El último tren de Geseje se Rodríguez aterriza en las palmas de Gran Canaria. Gerardo OJEDAMARCA9 Comentarios ver comentarios el Huesca se plantea contar con el delantero, que tiene una turbulenta carrera detrás lleva cinco meses inactivo y pertenece al PSG. Basta con hacer una búsqueda rápida en Internet que abarque del 1 de enero de 2014 a un día antes del fatídico 18 de marzo de ese mismo año. Son tres meses y medio en los que Geseje Rodríguez apuntaba altísimo, aprovechando titularidades en el Real Madrid en los albores de la BBC. Llegaba del Castilla con un récord de goles en segunda que superaba al de Emilio Butragueño. Después de tres jornadas seguidas anotando, era el último español desde Raúl en hacerlo con el equipo blanco, palabras mayores. Mientras desde fuera se encumbraba a un futbolista de sólo 20 años, él se veía capaz de todo. Sueño con ganar el Balón de Oro en cuatro años, decía. Y por encima de todas, o una frase premonitoria, me veo en la selección si sigo jugando en esta línea, tengo un poquito de suerte y me respetan las lesiones. Después, aquel choque con Colasinac y un futuro estropeado. OAS S, de 25 años, busca acomodo en la Liga Española, descartado por el Paris Saint-Germain antes incluso de su gira asiática. El Huesca medita pedir la cesión del extremo, pero tiene dudas y sólo podría pagar una parte de su salario. El club galo lo firmó en 2016 hasta 2021, lo que significa que aún le quedan tres años de contrato en los que seguirá cobrando un sueldo de estrella, 5 millones de euros netos por curso. En Francia apenas ha disputado 14 partidos, pero ni las cesiones a Las Palmas y Stock City han sido fructíferas. De Gran Canaria se marchó sin demostrar motivos para repetir de amarillo. En Stockholm Trent no dejó nada más allá del gol en su debut con el que tumbó al Arsenal el verano pasado, fue un espejismo. El equipo descendió y él no estaba allí, una vez más por la enfermedad crónica de su hijo menor que le obligó a viajar a España reiteradamente. De su último partido oficial, 11 minutos en marzo contra el Everton, hace ya más de cinco meses. A un evidente declive futbolístico se le ha unido un convulso en torno personal y una desgracia. La desgracia familiar, la separación con su mujer, el cruce público de acusaciones en Instagram y un bebé en medio, todas situaciones desagradables. La fe del Real Madrid en el chico siempre fue inmensa. Llegó a la capital con apenas 14 años o un crío. Quienes estuvieron con él en las categorías inferiores cuentan que no han visto nada igual, un talento espectacular y una superioridad insultante sobre sus compañeros. Pero sabían de primera mano que fuera del terreno de juego algo chirriaba y su venta al PSG por 25 millones se ve ahora como un negocio redondo. No se olvidan de sus episodios extradeportivos. Uno de los más desagradables ocurrió cuando, siendo juvenil, agredió al árbitro en un derbi madrileño. La sanción, 15 partidos pudo venir acompañada de la expulsión del club. Pero hubo mano izquierda y se quedó interesado no solo en el fútbol, sino también en explotar su faceta como cantante de reggaetón. Se incendió el sótano de su chalé en Madrid donde preparaba un estudio de música para su grupo Big Flow. Fue poco después de romperse el ligamento cruzado de la rodilla, cuando irrumpió en el primer equipo. Hoy sigue interpretando temas con el nombre artístico de IEM y sus vídeos en YouTube suman millones de reproducciones todo un éxito. Ahora busca subirse a un último tren, otro más para demostrar con el balón que el niño prodigio del Real Madrid no es un juguete roto, te puede interesar relacionado.